... ...monitoreamos la situación de precipitaciones que se vienen para la zona centro y centro sur del país. Actualización en el aviso de marejada, son parte de las noticias meteorológicas que vamos a revisar. El continente antártico vive anomalías de temperaturas. Para conversar sobre esta situación vamos a entrevistar en esta edición de Megatiempo... ...al climatólogo de la Universidad de Santiago Raúl Cordero. Hermosa postal de la Patagonia, son parte de las imágenes que revisaremos de nuestra comunidad aquí en Megatiempo. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Megatiempo al Día AM... ...donde claramente vamos a hablar acerca de las precipitaciones que se vienen... ...tanto para la zona centro sur como también para la región metropolitana... ...y otras zonas de la zona norte de nuestro país, en particular en la región de Coquimbo... ...podríamos tener precipitaciones el viernes, incluso una parte de la región de Atacama... ...en la provincia de Huasco particularmente. Son precipitaciones que nos van a sacar de un mes muy, muy seco que tuvimos. Julio, que ha sido uno de los meses más secos desde que hay registros... ...al menos aquí en la región metropolitana. Hablamos de un mes que debiera ser uno de los más lluviosos... ...y obviamente también de los más fríos del año, debido a que ya estamos en época de invierno... ...pero justamente, al menos en la capital, no cayó ninguna gota de agua. Algo que no había ocurrido en la historia desde que hay registros. Así lo habían indicado desde la dirección meteorológica de nuestro país. Ya hemos llegado al último día de este mes y especialmente fue lo que ocurrió, lo que habían prevenido. Bueno, vamos a hablar de esto y mucho más. Pero antes, los quiero llevar a un tema muy importante que podría cambiar incluso el clima de nuestro país... ...y de otros países del planeta. Hablamos de anomalías de temperaturas que se han visto en la Antártica... ...temperaturas mayores de lo que debieran estar registrando. Y para poder conversar acerca de las afectaciones que podría traernos... ...hablamos a esta hora con el climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero. ¿Cómo está, Raúl? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Encantado. Oiga, bueno, a ver si podemos explicar en un primer lugar lo que está ocurriendo ahí en la Antártica... ...y cómo podría afectar a nuestro territorio nacional. Bueno, yo diría que ya nos ha estado afectando. Al menos desde mayo en adelante hemos tenido algunos eventos de frío, algunas olas de frío. En mayo tuvimos, el mes de mayo, en la zona central más frío, más registrado. Durante el mes que está por terminar tuvimos una intensa ola de frío. No solamente en Chile, sino en todo el cono sur. Y también se registraron anomalías de temperaturas. Temperaturas muy bajas en Nueva Zelandia, en Australia, en Buenos Aires, por ejemplo... ...tuvieron temperaturas bajo cero por primera vez en 13 años. Es decir, ya nos ha estado afectando cosas que han estado sucediendo durante toda la temporada en Antártica. Sí, sin duda este es uno de los momentos del año donde la Antártica de alguna manera... ...genera una mayor cantidad de territorio porque el océano que claramente está en sus alrededores se va congelando. Ahora, hemos tenido temperaturas muy superiores a lo que en realidad debiéramos registrar, incluso 20 grados más. Entonces, en ese sentido, es algo poco habitual, sobre todo considerando que este ha sido uno de los años... ...donde hemos tenido temperaturas mayores en comparación a lo que ha ocurrido los años pasados, ¿no? Sí, lo que sucede esta temporada, el otoño, el invierno, es que todos los patrones de viento en el hemisferio del sur han estado desordenados. Entonces, ¿qué significa que estén ordenados? Que el viento o el aire frío del polo esté confinado a latitudes Antárticas, al polo. Y el aire, no tan frío, de latitudes medias, esté en esa zona, en latitudes medias. Entonces, lo que hemos visto en los últimos meses es que se ha desordenado un poco la atmósfera, ha estado desordenada la atmósfera en el hemisferio sur. Entonces, aire frío de la Antártica se ha estado escapando de latitudes polares y ha estado afectando zonas habitadas, latitudes medias del hemisferio sur. Eso explica las olas de frío que se han experimentado en buena parte del cono sur, también en Sudáfrica, también en Nueva Zelandia y Australia. Pero al mismo tiempo, como todo está desordenado, masas de aire de latitudes medias, que no están ni remotamente cerca de ser tan frías como el aire polar, ha estado incursionando en la Antártica. Entonces, aire frío del polo se ha estado escapando del polo y aire que no es polar ha estado incursionando en el continente Antártico, haciendo lo que tú mencionabas en el inicio de la conversación. Que la temperatura en buena parte del continente Antártico se encuentra en este momento, muy por encima de valores típicos en la Antártica Oriental. Hay zonas en las que en este momento la temperatura está 20 grados por encima de valores típicos para la fecha. Eso es extraordinariamente anormal. Claro, hemos tenido entonces olas de frío que es parte de las consecuencias que se han dado debido a este fenómeno muy particular, pero además, de manera similar, hemos tenido temperaturas muy altas y de hecho junio de este año se convirtió en uno de los más calurosos, incluso ahí teniendo récords por temperaturas cercanas ahí a los 17 grados, incluso en algunos momentos la temperatura promedio del planeta. Entonces, ¿cómo se podría explicar este tipo de anomalías? Bueno, los récords globales de temperatura, por ejemplo, tú haces muy bien recordar que la semana pasada nada más tuvimos los récords de temperatura promedio a nivel global más altas, de temperaturas más altas a nivel global. Y esos récords han estado todavía influidos por algo que no pasa en la Antártica, sino por algo que ha estado pasando en latitudes tropicales. Seguramente ustedes han conversado en el pasado que nosotros los últimos meses, casi el último año, estuvimos marcados por el niño. El niño es básicamente un alza en la temperatura superficial del Pacífico Tropical. La zona afectada por el niño es tan grande que mueve el termómetro global al alza. Entonces, no solamente la última semana, sino los últimos 13 meses la temperatura global ha estado por encima de valores típicos. El niño está remitiendo, la temperatura global se va a moderar un poco porque se está desarrollando la niña. Probablemente la niña haya jugado un rol en la otra cosa que tú conversabas justo antes de comenzar esta conversación, que hayamos tenido en la zona central de Chile el mes de julio más seco registrado por la Dirección Meteorológica de Chile. Probablemente eso se deba a la niña. Pero la otra cosa que ha estado marcando nuestro invierno son estas anomalías en la temperatura. Llevamos en la zona central tres olas de frío muy intensas. En la Patagonia se ha reportado cómo se han congelado el agua en la costa, los fiordos en muchas zonas del país se han congelado. Eso no es habitual. La Patagonia es fría en invierno, pero las olas de frío que hemos tenido en el Cono Sur y en otras zonas del Hemisferio Sur este año no son habituales. Y se deben, a diferencia de lo que ha estado controlando la temperatura global, a cosas un poco más, entre comillas, locales. Cosas que están más cerca de nosotros, cosas que han pasado en la Antártica. Vórtice polar, los vientos que circundan la Antártica han estado débiles desde mayo. Y eso ha explicado que se nos haya desordenado la circulación atmosférica, se nos haya desordenado la atmósfera del Hemisferio Sur. Y estemos teniendo no solamente periodos secos, no solamente periodos lluviosos, sino también periodos cálidos, anormalmente cálidos. Y periodos fríos, muy fríos, no habituales para el Hemisferio Sur. Usted mencionaba además la instalación del fenómeno de la niña que se espera para los próximos meses. En particular, considerando lo que está ocurriendo ahí en la Antártica, ¿cómo podría afectarnos la instalación de este fenómeno? ¿Vamos a seguir viendo anomalías en las temperaturas de la Antártica en particular? ¿Lo que sabemos que podría generar consecuencias en el clima de nuestro territorio nacional? Bueno, se prevé que la niña termine de instalarse en los próximos trimestres. Es decir, hay más de un 70% de probabilidades de que la niña esté instalada ya en el Pacífico Tropical durante nuestra primavera. Es decir, a partir de septiembre ya no queda demasiado para que la niña comience a afectarnos. La niña a nosotros nos afecta básicamente, de la zona central me refiero, de dos maneras. Enfría un poco la atmósfera, es decir, nos favorece los récords de temperatura que hemos tenido durante los meses en los que el niño nos estuvo rondando. Y además nos trae un poco de sequía. Eso significa que es poco probable que este semestre, el segundo semestre del año, que ya comenzó extraordinariamente seco, o julio fue extraordinariamente seco, es poco probable que este semestre sea tan lluvioso como el primer semestre de este año. Tenemos precipitaciones esperadas para los próximos días en la zona central, pero más allá de que esas precipitaciones se esperan, sean abundantes, es poco probable, debido al desarrollo de la niña, que este segundo semestre termine con las extraordinarias buenas precipitaciones que tuvimos durante el primer semestre. Así que la niña probablemente traiga de vuelta meses, como julio, o semestres, o quizás un año, seco, vamos a ver. Pero los récords de temperatura frío no están tanto relacionados con la niña, sino con estas cosas que están pasando en la Antártica. El efecto de lo que pasa en la Antártica está todavía por verse, pero yo diría que la mayoría de esos efectos ya se vienen con estas olas de frío que tuvimos al partir julio y en el mes de mayo. Es probable que otras olas de frío aparezcan pronto, pero vamos a ver, todavía está dentro de lo probable, pero vamos a ver. Claro, sin duda serían heladas matinales que podrían afectar incluso a la agricultura de nuestro país, por lo mismo vamos a estar muy atentos a lo que ocurra sobre todo ahí en la Antártica, que sabemos que puede tener ahí algunas repercusiones en nuestro país. Muchas gracias Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, por habernos acompañado, que le vaya muy bien. Igual, nos vemos. Chao. Bueno, ya lo ven en pantalla, nuestra cortina indicaba alerta meteorológica y para eso vamos a llamar al estudio a nuestro querido meteorólogo Don Jaime Leighton, porque se viene un sistema frontal, Don Jaime, que nos va a dejar abundantes precipitaciones, sobre todo en la zona centro-sur. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maca? Buenos días, gusto saludarlos a la comunidad de Megatiempo y quienes nos ven a diario para ver estos informes del tiempo más en detalle, porque muchas veces en otros espacios no hay tanto tiempo para profundizar, aquí sí vamos a profundizar en todo lo que corresponde. Y partimos con esto, Maca, ¿te parece? Eso, alerta meteorológica Don Jaime, viento moderado a fuerte en distintas zonas de nuestro país, pero a ver, a partir desde la mañana de este miércoles hasta la noche del jueves, tanto en la región de la Araucanía, en el litoral, en la cordillera de la costa, también el valle, precordillera, es decir, en esa región en particular vamos a tener vientos muy intensos, Don Jaime, ¿no? Así es, vientos no solamente moderados a fuerte, sino que tal como tú bien señalas, intensos. Aquí se está mostrando a modo de ejemplo la Araucanía, pero hay muchos sectores, incluso la región de Maule va a poder tener más de 110 kilómetros por hora al interior, ahí el ejemplo de Emparral, ¿verdad? 110 kilómetros por hora, Emparral es una velocidad a la cual no está acostumbrado ese tipo de zona, ¿verdad? Interiores en la zona central a esa magnitud del viento. Esas van a ser las rachas. Cuando uno dice racha, la gente probablemente se imagine un par de minutos. En este caso vamos a tener rachas de 6 a 9 horas, ¿verdad? Las rachas aparecen a ratos, no son precedentes, pero es un periodo demasiado alto, extenso, para tener este tipo de registros. Si es que no ocurre los 110, con certeza vamos a tener al menos 90 kilómetros por hora en el sector interior de la región del Maule. Imagínense ustedes que en Santiago, cuando hay rachas de 45 kilómetros por hora, se habla de 10, 15, 20 árboles caídos. Así que imagínense lo que significa más de 80, más de 90 kilómetros por hora y con rachas y con, lo más importante, precipitaciones intensas en distintos sectores de la zona centro-sur y también parte de la zona central, como ya vamos a ver más adelante. Eso, don Jaime. Bueno, no es la única región afectada, la de la Araucanía, sino que también de los ríos, de los lagos, incluso la de Aysén, con rachas que, como usted decía, podrían bordear ahí los 100 kilómetros por hora. Así es. Esto se debe justamente a estos sistemas frontales que nos van a dejar, no solamente vientos importantes, sino que también marejadas y abundantes precipitaciones, acompañados además de un río atmosférico. Acompañados de un río atmosférico que va a ser el encargado de aportar el vapor de agua que nos va a dejar intensas, intensas, recalco, mayúscula, negrita, cursiva, comillas, intensas precipitaciones en sectores de la zona centro-sur. ¿Dónde? En los sectores que están aledaños a la costa de la zona centro-sur. Y con esto nombro la región de Ñuble, la región del Bío Bío, la región de la Araucanía y parte de la región de los ríos. Pero también en la zona central vamos a tener estas precipitaciones que van a ser intensas en algunos sectores de la costa. En particular, se había hablado que en la zona central se iba un poquito como a bypasear, se iba a haber un bypase a las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Se activa el sistema sobre la costa de la región de Valparaíso y también en la costa de la región de Coquimbo. Así que va a ser un sistema muy parecido a aquellos que ocurrieron con notoria intensidad durante los meses de junio. Sí, sin duda una situación que está preocupando y de hecho nuestra comunidad ya nos ha enviado algunos registros de este viento. Mire, en este caso nos mandaron un registro audiovisual desde Cañete, ahí en la provincia de Arauco, donde se puede ver sin duda ahí el viento como mueve las banderitas y esto es parte de tan solo un poquito de lo que va a ocurrir durante los próximos días. Sí, de lo que se alcanza a ver en esa banderola, verdad, por lo menos ahí tienen por lo menos 60 a 65 kilómetros por hora, porque en primer lugar el viento suena, suena, verdad, con sus sonidos en los medios de audio, verdad, que logran capturar, pero el solo movimiento de la bandera ya hace pensar en más de 60 kilómetros por hora. Así que esto está, esto es lo más importante, está recién comenzando, está comenzando, no es su fase más intensa, no es su fase más activa, pero hoy ya se están dando muestras de lo que se viene, porque la imagen de satélite que tenemos da cuenta que es una extensa onda, verdad, una extensa área nubosa con distintos sectores de mucha actividad y otros prácticamente con nada de actividad. Sí, sin duda se puede ver además cómo se mueven los árboles y por otra parte, incluso cómo este viento va de alguna manera levantando toda la tierra que está ahí sobre la superficie. Mira, ahí está, mira, 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 cómo se mueve. No, viento importante y eso que estamos tan solo día miércoles y sabemos que el jueves va a ser un poco más intenso. Así es, el jueves va a ser notoriamente más intenso y también eso en la zona centro-sur y el día viernes también en partes de la zona central. No en la totalidad de la zona central, pero sí en algunas partes bien específicas que son fundamentalmente sectores de costa de la zona central, tanto por la precipitación así como por el viento. Así que hay que estar muy atentos a este sistema frontal, tomando todas las medidas, ya sea comunitarias, de las regiones, de las comunas, y también individuales. ¿En qué sentido? Que no van a ser días normales, en el sentido que cuando yo tengo más de 60 kilómetros por hora ya empiezo a tener una complicación con el viento. Cuando yo tengo ya lluvia sobre los 40 milímetros, como el caso de la zona centro-sur, y sobrepaso los 80 milímetros, como el caso de la zona centro-sur, pero sobrepaso en demasía los 100 o 120 milímetros, no es un día normal desde el punto de vista del funcionamiento de la ciudad. Así que hay que tomar todas las precauciones en ese sentido, Maca, en los distintos sectores que vamos a ir señalando y que tienen ya muestras ahí en la región de la Araucanía, como se ve ahí en esa Araucaria, ¿verdad? Estas muestras del inicio del proceso de instalación de este viento que va a ser intenso en algunos sectores. Eso, también preocupa la costa de la región de Coquimbo y sabemos que vamos a tener precipitaciones incluso en la provincia de Huasco, en la región de Atacama. De hecho, tenemos un aviso meteorológico, don Jaime, de parte de la Dirección Meteorológica de nuestro país, por precipitaciones normales a moderadas, la tarde del viernes hasta la tarde del sábado, producto de este sistema frontal, donde en sectores de la provincia de Huasco, a ver si podemos hablar acerca de cuántos milímetros más o menos se esperan para esta zona. Se sabe que va a ser más débil que lo que va a ocurrir en la región de Coquimbo. Claro, más débil en cuanto a cantidad, pero muy importante para esta zona del país. El sistema hasta el día de ayer estaba dando precipitaciones significativas hasta el sector sur de la bahía de Coquimbo. Sin embargo, esta evolución, este análisis y monitoreo permanente de su evolución, indica que va a mostrar más actividad, más hacia el norte, ¿verdad?, superior a lo que se tenía considerado que era muy débil ahí en la bahía de Coquimbo hasta el día de ayer, como proyección para el día viernes, pero esto se extiende con más actividad hasta la bahía de Coquimbo. Y eso hace que se extienda también con actividad que pareciera ser que es débil, comparativamente con la zona central y centro sur. Por supuesto, ahí en la provincia de Aguasco, en el sector sur de la región de Atacama, pero es importante porque es una zona muy seca, es una zona de acércica, y que cuando llega con precipitaciones a esa zona, ¿verdad?, le impacta significativamente. Por ahora se ve en cuanto a cantidades que no sobrepasan los 10 milímetros, pero es muy importante para la estadística de dicha región, aunque sea el sector costero más del sur de esa región ahí en la provincia de Aguasco. Sí, sin duda, porque han tenido ahí un gran problema de sequía en ese territorio de nuestro país. Tenemos una actualización de marejadas anormales por parte de la Armada de nuestro país. A ver si la podemos revisar a esta hora, mi querido don Jaime, porque habíamos hablado ya de olas que podían afectar y que podían llegar a la costa del territorio nacional, que hablábamos que son de más de 3 metros de altura, incluso. Sí, incluso hasta 5 metros de altura, ¿verdad?, en la costa adentro ya hay informes de estas boyas que están en costa afuera, más o menos entre 2, para hacerse la idea concreta. Estas boyas están ubicadas entre 2 y 2,5 kilómetros desde el borde litoral hacia el océano. Y estas ya están reflejando olas importantes y van a llegar hasta los 5 metros en esa posición donde están las boyas, lo que le afecta a la navegación marítima. Eso significa que la rompiente, lo que estamos viendo ahí, esa espumita que está en el borde costero, la rompiente va a ser significativa. Y esa es la precaución que siempre llama la autoridad marítima, ¿verdad?, la directe mar, a través del Servicio Meteorológico de la Armada, ¿verdad?, a tener la precaución, porque ya lo hemos visto muchas veces en televisión que hay gente que se asoma, se acerca demasiado a esa... Este es la... Claro, este es el oleaje, ¿verdad?, y ahí donde hay bordes costeros construidos, requeridos, se forma una rompiente, donde rompe, donde revienta la ola y se generan estos sobrepasos que muchas veces aquí, donde a la gente se le ocurre salir a pasear en días de manejada, ¿verdad?, se producen a veces, muchas veces, desgracias fatales. Así que esta no es una condición solamente de la zona central, sino que de todo el borde costero en donde va a afectar el sistema frontal. Es decir, desde la región de Aysén hasta la región de Coquimbo, incluso hasta la región de Atacama. Siendo lo más intenso, obviamente, en la zona centro-sur. Ahora, tenemos declaraciones, mi querido don Jaime, del capitán de Corbetta, Felipe Riffo, espósito jefe del Centro Meteorológico de Valparaíso. Escuchemos lo que dice. Ya se encuentra vigente el aviso de marejadas anormales que va a afectar gran parte del litoral central y sur de nuestro país. Estas marejadas parten en lo que es el archipelado de Juan Fernández y después van a llegar desde el Golfo de Penas hasta Huasco. Hemos categorizado este aviso de marejadas como anormal debido a la altura de la ola que se espera que pudiese llegar a superar los 5 metros de altura y además que viene con mucha potencia, mucha energía que podría eventualmente generar sobrepasos y algún tipo de daño en lo que es la infraestructura del borde costero. Se espera que estas marejadas, lo más intenso de estas marejadas, se presenten durante las 7 y las 10 de la mañana. Las recomendaciones, como siempre, son el autocuidado, no exponer a la familia durante estos eventos, sobre todo a los más pequeños. Este evento viene acompañado no solamente con rompientes, vamos a tener precipitaciones y fuerte viento. Por lo tanto, si no es necesario, no acercarse al borde costero. Bueno, ahí escuchábamos las recomendaciones también del personal de la Armada, querido Jaime. Ahora, estamos viendo la imagen de satélite donde se puede apreciar más o menos cómo está bastante cubierto el territorio nacional, al menos desde la zona centro y sur de nuestro país, a la espera de precipitaciones esta noche. Así es, Maca. Pocos sectores de nuestro país en el día de hoy presentan cielos libres de nubes. Es el caso de la zona norte, desde la región de Arica, Parinacota, toda la costa de la región de Atacama y gran parte de la región de Arica, libre de nubes. Lo mismo los sectores interiores de la región de Antofagasta, pero ya de la costa, por supuesto, con su nubosidad habitual en la zona de Antofagasta, pero ya con la abundante nubosidad en gran parte de la región de Atacama y, para qué decir, desde la región de Coquimbo hasta el extremo más autoral de nuestro país. Ni un espacio de sol entre las abundantes nubes. ¿Por qué? Porque la proyección nubosa asociada al sistema frontal ya se encuentra cubriendo desde la región de Atacama, como decíamos, hasta el extremo más autoral. Y ya se ve, a diferencia de las primeras horas de la madrugada, Maca, había una, sin decir, un esbozo de una organización como patrón nuboso, como forma nubosa asociada a un sistema activo. Ya se ve esto completamente organizado, completamente compacto. No hay espacio, ¿verdad? Sobre todo esta parte que se ve muy activa que es la que va a originar las primeras precipitaciones en la zona central y se extiende hacia el oeste, ¿verdad? Con una longitud que parece ser que es la habitual, pero más hacia el oeste hay un gran aporte, ¿verdad? De un área nubosa que todavía no es tan activa, pero hay que mencionar, Maca, que este sistema trae un río atmosférico en su máxima categoría y que se va a manifestar con esa categoría máxima en todas las zonas del centro sur, Ñuble, Bío Bío y Araucanía con máxima categoría de río atmosférico. ¿Qué significa eso? No es como un huracán categoría 5, es un río atmosférico categoría 5, sino que lo que hace es aportar una gran cantidad de vapor de agua cuya categoría 4 y 5 señalan que es peligrosa su incursión. Así que lo concreto es que hay que estar mucho, tomar mucha atención a este sistema porque va a cambiar completamente el padroma de lo que ha sido el mes de julio con esta extrema sequedad con 0 milímetros en el caso de toda la zona central de nuestro país. Eso, vamos a revisar el pronóstico para ver en qué zonas vamos a tener precipitaciones, sobre todo las jornadas de este jueves. Bueno, hoy día como se veía ahí en las imágenes, ¿verdad? Se ve abundante novedad, esta novedad ya disipó, estuvo presente en la mañana, pero disipa, deja espacio a sol, ahí en Iquique, 18 grados la máxima probable, 18 también en Iquique, vuelve a cubrirse, ¿verdad? Con abundante novedad en Antofagasta con algo novedad, a ratos con cielo nublado, 18 grados la máxima probable, muy parejita las temperaturas en la zona norte, en el extremo norte, ahora en el hotel grande, ahí en la costa, a Sereniterol, en torno a los 22 a 23 grados y en la precobridera en torno a 15 grados. En Copiapó, cielo nublado, como se ve ahí, 18 grados la máxima probable, todavía no baja la temperatura porque solamente la preyección nubosa en la Serena con máxima probable de 14 grados, cielo cubierto ahí en la capital de la región de Coquimbo. Recordemos que esta zona va a tener precipitaciones el día viernes 2 de agosto. Vamos hacia la zona central para saber cómo va a estar este jueves, ya algunas zonas con precipitaciones. Exactamente, el primer día de agosto parte con precipitaciones como lo señalábamos, ¿verdad? En Valparaíso, algunas gotas ocasionales al final de la jornada, pero después de la primera hora de precipitación se intensifica rápidamente al final del día jueves y con mayor razón en las primeras horas de la madrugada a las 0 horas con un minuto para que se entienda claramente el día viernes, ya se intensifica rápidamente la precipitación. Van a alcanzar entre 60 y 80 milímetros aquí de lluvia con viento que podría alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora de dirección norte. En Rancagua, con cielo cubierto, no alcanza a iniciarse la precipitación el día jueves se inicia ya en sectores interiores de la zona central, aquí en la región de Oji y también de Valparaíso, sectores interiores, se inicia ya en las primeras horas de la madrugada del día viernes 2. El día jueves ahí en Rancagua solamente se lo ha cubierto 7 y 13 de las extremas. En Talca, comienzan las precipitaciones ¿a qué hora? A la tarde ser 9 y 12 grados las extremas se intensifica rápidamente en el transcurso de la jornada, ¿verdad? Y el día en Chillán también con precipitaciones 9 y 12. Ojo, porque desde acá el sector costero va a mostrar viento que va a ser bien importante. En Los Ángeles también con lluvia, ¿verdad? Que no es todavía la más intensa en el transcurso de las primeras horas de la mañana, pero en las primeras horas de la tarde ya comienza a aumentar la intensidad significativamente en la región de Bío Bío y también de Ñuble. 11 grados de máxima ahí en la ciudad de Los Ángeles. Vamos a hacer la zona sur, ¿te parece? vamos a hacer la zona sur, entendemos que durante la mañana con precipitaciones. Así es, toda la zona sur del país va a presentar precipitaciones. ¿De qué características aquí en Concepción, en Temuco y también en parte de Valdivia? Fuertes a intensas con vientos que podían alcanzar en sectores de costa hasta los 100 kilómetros por hora como rachas, pero con un periodo prolongado, por lo tanto va a ser prácticamente un viento persistente con altas magnitudes, ¿verdad? En toda la zona costela y la zona centro de los Ángeles. 12 grados en Concepción, en Temuco también con lluvia, lluvia de Frentón, lluvia fuerte, 11 grados la máxima. En Valdivia con lluvia, 11 grados la máxima que a ratos podría ser más intensa ¿cuándo? Al final del día jueves y en la madrugada del día viernes. En Portomón con precipitaciones que van a ser dentro de lo normal a moderado a ratos. 11 grados la máxima sin mayores variaciones en cuanto a las temperaturas máximas. 5 grados de máxima en Punta Arenas con chubascos de características débiles. Bueno, y en Santiago vamos a ver lo que va a ocurrir. Bueno, cielo cubierto. Cielo cubierto en el día de mañana sin precipitaciones. La máxima, el valor más alto de la temperatura en el centro de la ciudad con 13 grados. Y ahí en Colina 14 grados. Veamos la predicción ¿te parece? Eso, bueno, el viernes con precipitación usted lo dijo desde la madrugada. Claro, ya comentamos el jueves 13 grados de máxima sin precipitaciones. 5 de la madrugada del día viernes comienza la precipitación ya me enredé que se extiende hasta las 5 de la madrugada del día sábado sin precipitaciones el primer día del fin de semana solamente en neumosidad temperaturas bajas durante todo el periodo ¿verdad? Y el día domingo con cielo cubierto el día lunes cielo cubierto 13 y 12 grados. Ambiente de baja temperatura 5 grados querida Mara. Muchas gracias don Jaime. Con esto nos despedimos pero quédense con nosotros que ya vienen otras ediciones en Megatiempo. Chao, que estén bien. Nos vemos.